Pues bueno esto es con la luz que contamos el día de hoy Ya lo había grabado pero Mi memoria no grabó la mitad del video Pero bueno Ya está acabando Bueno hola a todos Todas y todes ¿Cómo están? Ya está acabando el mes de marzo Y era evidente que teníamos que hablar de esto El 8 de marzo Este año Muchas mujeres no pudieron salir a protestar Hubo grupos, personas independientes que asistieron Que nos representaron como lo hacen todos los años Mujeres muy valientes Entregadas Con una protesta muy significativa Yo no fui el 8 de marzo Sin embargo fui un 7 El 7 que me supo a 8 Porque se sintió la emoción Ver todos esos nombres Escritos Todos esos nombres que nos faltan Todas esas mujeres poniendo flores Fue un evento muy emotivo Y al siguiente día lleno de fuerza De ánimos Que la verdad Todas las mujeres vivimos un 8 Estando ahí Y aunque no haya asistido De manera presencial Se siente Se siente Se siente todo lo que se debe sentir Un 8 de marzo En México Fuerza Valentía Emoción Miedo Tristeza Nostalgia Muchas emociones Gracias. La lucha feminista, o mejor dicho, la lucha por la igualdad, como yo lo veo, porque lo que yo pienso es que esta lucha es sobre todo por buscar un respeto hacia las mujeres, un derecho que se nos debe dar de toda la vida. Y no lo tenemos en este país. La lucha del feminismo ha conseguido muchos espacios de diálogo, de reflexión y ha crecido esta comunicación hacia lo que es, hacia lo que busca y todo. Y aunque hemos ido avanzando en este diálogo, no cesan los mensajes de odio hacia nosotras y hacia el movimiento y hacia lo que buscamos, porque hay mucha gente que aún no lo entiende o que no quiere entender que solamente se necesita respetar. Hace ya varios meses vi en Twitter, en una cuenta de Esmeralda Romero, una chave que yo considero muy talentosa, puso un post donde una persona le comentaba... Le comentaba... aquí está... Le comentaba que las mujeres no figuraban para las grandes revoluciones, cuando evidentemente es una mentira y una tontería total. Desgraciablemente muchas mujeres diseñadoras, artistas, arquitectas... Rara vez estas mujeres obtuvieron un reconocimiento por sus propios méritos, pues muchas veces fueron concedidos a otra persona y haya sido porque hayan sido su pareja, un compañero, un colega, pero en este caso pues un hombre. No demerito que hayan tenido su valor como unos personajes, pero evidentemente también se le podría retribuir cierto esfuerzo a estas mujeres. Y justamente de estas mujeres que también crearon revoluciones en el diseño y arte y arquitectura desde lo que vamos a hablar el día de hoy. Como esta mujer que me llama mucho la atención es Norma Merrick, la encontré en este libro. Este libro. Muchos personajes de mujeres muy talentosas que desarrollaron cosas muy interesantes, ya sea gráfico, artístico, mobiliario, arquitectura... Y quiero hablarles de Norma Merrick, empezando porque cuando quise hablar sobre esto, abrí este libro y lo primero que vi fue esta foto. Y me sorprendió muchísimo porque como... O sea, llama la atención una mujer de color alrededor de una mesa de puros hombres blancos, mayores de 50 años en los años 50. Y en los años 60, dije, esta mujer tuvo que haber sido un ícono muy importante, tuvo que haber demostrado algo, tuvo que haber hecho algo. Quiero saber más sobre ella. Entonces investigándolo un poco, esta mujer es una arquitecta norteamericana que fue de las primeras mujeres afroamericanas en conseguir la licencia para arquitecta. Y ella fue la primera mujer en California en conseguir esto en 1962. Una mujer que cuando se graduó, aplicó a 19 trabajos. En ninguno de ellos la aceptaron, en todo la rechazaron por... No solamente por ser mujer, sino por ser una persona de color. Y nosotros mamando, ¿por qué no nos hablan de esas dos entrevistas a las que fuimos? Norma, de mi amiga. Proyectos como City Hall en San Bernardino, Fox Plaza en San Francisco, The Commons and Cordon House Center en Columbus, Indiana. Y el Pacific Design Center que lo hizo en 1975. Esta mujer se convirtió en la primera mujer negra en ser elegida. Miembro del Instituto Americano de Arquitectos. Y era como una Rosa Parks en la arquitectura. Porque después de 35 años de carrera, ella decidió abrir su propio despacho que se llamaba Sigelis Liker Diamond. No sé si lo pronuncie bien, pero... ¿es este? El mayor estudio de arquitectura liderado por mujeres, creado por mujeres. Y donde mujeres formaban parte del equipo. Porque cuando tienes prejuicios que califican tu trabajo, tienes que ser el doblemente valiente, bueno y eficiente que los demás para que no te coman en esto. Uno de los casos, hasta cierto punto, que es contrario, es esta Clara Porset. Es una pieza clave en el desarrollo del diseño en México. Comenzando a exponer el diseño como una cuestión del día a día. Comenzando en 1952 en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México, una exposición de el arte en la vida diaria. Una exposición que gozó de objetos de la vida cotidiana, objetos diarios, objetos de buen diseño hechos aquí en México. Unía lo más destacado de lo industrial y artesanal del país. Acercando el diseño a las personas que a quien realmente va dirigido, a la sociedad. Ella se encargó de hacerlo, aunque hubo muchos en desacuerdo. Los artistas se oponían muchísimo porque ellos creían que como un objeto cotidiano iba a merecer estar en como el de Bellas Artes. ¿Cómo es que esto tenía valor para poder ser exhibido ahí? Pero no solo era eso. Era un evento de reflexión hacia el valor de las cosas cotidianas. Y es y fue por eso un personaje tan importante para el pensamiento de diseño mexicano en los años 60. Que cuando decide regresar a México es invitada a impartir un seminario sobre diseño en la UNAM. Y ella decide hacerlo hasta su muerte porque aun cuando ya no podía ir a darlos a la ciudad universitaria, los estudiantes asistían a su casa para continuar estas enseñanzas con ella. Y pues es que Clarita llévame a donde tú quieras. Todos sus archivos están actualmente en la Facultad de Arquitectura por si alguien quiere ir a ver en la UNAM. También pueden leer un libro que se llama La vida en el arte. ¿Qué es este? Es de Ana Elena Malet. Otro personaje muy interesante. Donde ella engloba el reflexiones y pensamientos de Clara Porcet. Esta Ana Elena Malet es un personaje que aunque estudió literatura, encuentra una fascinación por el diseño y comienza a pulsar en el camino del diseño en México el historio como revolucionado. En cierta forma es una mujer que ha levantado el diseño y la historia otra vez para que le sigamos dando valor. Es este personaje que no deja morir este gran legado que tenemos. Y continúa con la difusión de este tipo de mujeres. Hacen pequeños y grandes cambios imperceptibles puramente realizando lo que apasiona. Como este otro personaje que les quiero hablar que es Aino Alto. Una mujer fue soñadora y arquitecta que estuvo tras un gran personaje, un gran icono como Álvar Alto. Siendo ella una de las primeras mujeres de Europa en ser arquitecta y destacarse en el mundo de la cristalería. Ese es otro tema. La verdad es que no lo voy a negar, yo solamente ubicaba a Álvar Alto. Ella vivió a la sombra de su esposo, una más de muchas. Se graduó como arquitecta en 1924 y trabajó en el estudio de Álvar. Esto ocasionó que lo conociera y los llevó a casas. Su carrera comienza de verdad en 1932 con su serie más conocida en Crystal Borgioblick. No sé pronunciarlo, pero así es. Para la firma Litala. Aunque junto con Álvar Alto estaban en conjunto profesionalmente. Gran parte de sus proyectos fueron solamente atribuidos a él. Como el sanatorio Paimio o la famosa Villa Mairea. En la que Aino desarrolló del diseño de interiores y el mobiliario. Trabalando junto sí su estilo una combinación de arquitectura vernácula escandinava. Esta pareja funda Artec. Una firma dedicada a la creación de accesorios de iluminación y mobiliario. Y Aino fue su primera directora creativa. Y seguido a eso su directora general hasta que murió. Ya después investigando a Aino encontré una reflexión. Que dice. Algunas mujeres o las pocas mujeres que llegan a la literatura del diseño. Son contabilizadas en el marco del patriarcado. O bien se las define por su género como diseñadoras o usuarias de productos femeninos. O bien se las subsume bajo el nombre de su esposo, amante, padre o hermano. Esta frase me recuerda a Ray Imes principalmente. Junto con su esposo fueron de los diseñadores más importantes del siglo XX. Esta pues increíble mujer. La constantemente omitida del trabajo en conjunto. En el caso de que no se puede encontrar en Ray y Charles Imes. ¡Vamos en Ray! Hola, estoy muy feliz de verte. Esta es la señora Imes. Y nos va a contar cómo ayuda a Charles diseñar estos cazos. ¿Cómo lo manejas? Siempre la excluía nombrando como la esposa de o la asistente de. Y la relación entre ellos empieza cuando ella decide ayudarlo para preparar unos dibujos para el MoMA. El matrimonio de los Sims fue un icono para el diseño. Fue una carrera en conjunto donde consiguieron dejar muy marcada el lenguaje visual por donde pasaban. Muy propio. Un legado en el diseño totalmente de arquitectura, fotografía y todo lo que hicieron. Donde Charles aportaba principalmente la tecnología. Y Ray aportaba esta estética. Este toque humano que los caracterizaba muchísimo a los diseños. Para mí el alma y la esencia era principalmente de Ray. Obviamente no demirito el talento que tenía Charles. Pero creo que muchas cosas son muy características de Ray. Y se notó cada vez más. En 1988, tras la muerte de Charles, Ray decide continuar con su estudio. Decide seguir. Y lo lleva a cabo 10 años hasta que ella fallece. Y demuestra que su estilo permanecía y que era una dupla, no solamente un apoyo. Y que ella fomentaba este desarrollo. Pero bueno. Todas estas mujeres son estas las que han sido denominadas diseñadoras, arquitectas o artistas invisibles. Y como estas hay muchas más. Hay muchas más. Y siguen existiendo. De que no se les da el valor que realmente merecen. Merecen. Seguimos siendo invisibles a los ojos de algunas personas que piensan que nuestras necesidades y objetivos no tienen valor. Y siguen desmenospreciando a nosotras las mujeres. Pero las revoluciones se crean de donde sea, como sea y de la manera que sea. Estas mujeres lo hicieron. Y hay muchas más que lo seguirán haciendo. Ahora ustedes pónganse a pensar. Vamos a reflexionar. Porque hoy en día se continúa habiendo muy poco foro femenino en el diseño, en la arquitectura. ¿Dónde están esas mujeres tan talentosas? Porque seguimos ahí ocultas. El micromachismo y el mansplaining no son exclusivos del diseño o este tipo de áreas. Está en todos lados. Actualmente, mientras buscamos recuperar y reivindicar el nombre de todas estas grandes mujeres y la labor de las diseñadoras invisibilizadas, todavía existen muchas profesionales que luchan por recibir igual atención y reconocimiento de sus pares masculinos. Hay que ser proactivos. Hay que preguntarnos todos los días qué estamos haciendo por nuestra compañera. Se los dejo a su consideración. Piénsenlo. Bueno. Dejo un artículo en la cajita de descripción que se llama Diseño y discriminación de género. Proyectar una realidad mejor para todos. Muy interesante para reflexionar en este mes que se acaba del mes de la mujer. Entonces, espero que lo lean, que podamos hacer una reflexión, que podamos incrementar el diálogo y la comprensión sobre este tipo de temas. Y bueno, se me hizo noche, pero espero que lo disfruten y les mando un abracito. Y bueno, ya me voy. Gracias. 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 Gracias.